¡Suscríbete! Entre cervezas y un cigarro más Veo que todo me da más vuelta Todos contentos en este lugar Hoy nos vamos a emborrachar Olvidemos los problemas Siente la cerveza en las venas Comencemos a empujarnos Con ese ruido debemos liberarla Todos contentos en este lugar Hoy nos vamos a emborrachar Estoy borracho y no paro de hablar Creo que he bebido más de la cuenta Entre cervezas y un cigarro más Veo que todo me da más vuelta Todos contentos en este lugar Hoy nos vamos a emborrachar Olvidemos los problemas Siente la cerveza en la cena